Ha llegado la temporada del año en que millones de personas podrán escoger, renovar o cambiar su plan de seguro médico. Hoy me acompaña la doctora Mayrene Hernández, directora médica de United Healthcare, que nos hará consejos esenciales para elegir un plan médico. Gracias por estar hoy con nosotras, doctora. Bienvenida. Gracias, Fiorella. Es un placer. Doctora, cuéntenos, ¿qué es el periodo de inscripción abierta y cuánto tiempo dura esta temporada? Sí, cómo no. El periodo de elección anual es la temporada del año donde millones de personas pueden elegir o cambiar su seguro médico. No hay una talla única porque muchos de los planes diferencian. Cada quien tiene necesidades de salud y presupuestos diferentes. Pero estos periodos pueden variar. Depende de cómo coja su seguro. Si su seguro se lo da a su empleador, normalmente este periodo de elección es entre septiembre y diciembre. Si califica para el Medicare es entre octubre 15 y hasta diciembre 7 de cada año. Si tiene seguro de intercambio, este seguro es también conocido como Obamacare. Este puede variar por el estado, pero normalmente es entre noviembre y diciembre. Los cambios que haga durante este periodo serían y comenzarían su nuevo año de cobertura el primero de enero del siguiente año. Muchas veces puede ser un poco confuso escoger un plan de salud que se adapte a nuestras necesidades. ¿Qué nos puede aconsejar para no equivocarnos? Sí, Fiorella, imagínese primero, antes que nada, cuando ya verifique las fechas de esa elección que puede hacer, no se apresure. Lea bien, conozca sus opciones y ponga mucha atención a no solo la cobertura mensual, pero si no a algunos otros gastos que podían ser adicionales. Entonces, conozca bien los términos como deducible, copagos, coberturas preventivas, y pueden ser un poquito complicados. Busque recursos que le puedan traducir estos en español. Y también explore, por ejemplo, atención virtual o lo que también se conoce como la telemedicina. Eso se le permite conectarse con su médico desde la comodidad de su hogar. Eso, imagínese, muchas cositas que deberíamos prestar atención. Sobre todo porque son detalles que pueden sumar o restar en la cobertura y lo que tenemos que pagar también. ¿Cómo podemos evitar sorpresas financieras? Sí, a nadie le gustan las sorpresas financieras, ¿no? Pues confirme primero que todo que su médico esté incluido en la red de su nuevo seguro. Verifique también que los medicamentos que está tomando hoy por hoy también sean cubiertos. Y fíjese que, hablando de sorpresas financieras, hay algunos seguros que tienen programas, que se le llaman programas de bienestar, que le ofrecen incentivos financieros para tomar acciones de salud o saludables. Por ejemplo, si usted ya hace ejercicio o puede parar de fumar o evitar la nicotina, algunos de los seguros le ofrecen esos incentivos, que esto normalmente en lo que es el Medicare tradicional no lo cubre. ¿Qué es más importante al momento de decidir qué póliza vamos a obtener? Que esta tenga mayor cobertura en las emergencias, en los pagos de hospitales o tal vez en los pagos médicos primarios o especialistas, porque pueden variar unas de otras. Sí, lo es. Por eso es conocer bien estos detalles de ese plan es importante. También puede añadirle algunos de los seguros, le cubren beneficios especializados, como lo que es el dentista, la visión, la audición, que estos en algunos planes, especialmente los de Medicare tradicional, no lo tienen. Muchos de los Medicare Advantage planes sí lo hacen y le pueden proporcionar esos beneficios adicionales. Es más que hay muchos que le pueden dar hasta lo que es la suscripción, la membresía, los gimnasios, muchos de ellos gratis. Definitivamente, información que debemos conocer al elegir una póliza o cambiar la que ya tenemos. ¿Dónde podemos ir, doctora, para tener más detalles e información sobre diferentes planes de salud o conversar con alguien? Si puede acudir y puede obtener más información, visítenos a planesdesalud.com. Ahí le dan más información, especialmente porque puede haber otras preguntas que tenga respecto, especialmente si todavía está trabajando y ya tenga sus 65. Especialmente aquellos que empiezan a tener los 65 pronto, ellos también tienen muchas preguntas. Esto es algo que debería también enfocar y investigar con su empresa. Gracias, doctora Mayrene Hernández, por traernos esta importante información y también por sus consejos. Gracias a ti.